Hola amigos, hoy vamos a hablar de pata rota. Una pata rota se detecta más nada porque la paloma no puede andar, el ave no puede andar, se cae porque va la pata coja y lleva una pata colgando sin fuerza, en general la pata hasta que no se fija o se fija no va a tener fuerza, está como muerta, entonces no entrar en pánico que no pasa nada es normal. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos una pata rota? Si hay huesos puestos, inmediatamente al veterinario expuesto significa que se ve el hueso a través de la piel, eso hay que ir urgentemente si no va a perder la pata entera y en todo caso hay que ir tarde o temprano, por lo cual temprano para poder salvar la pata, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a detectar dónde está la fractura? Pues cogemos al animal y vamos a hacer como con el ala rota, vamos a comparar al tacto una pata con la otra, entonces nos pondríamos con la pata buena, recordar que aquí tenemos el fémur, ¿vale? Que mucha gente no lo ve y parece que la pata va al revés y no, es que el fémur está aquí escondido, nos falta todo este cacho de pata, ¿vale? Palparíamos, tibiotarso, tarso-metatarso, deditos, ¿de acuerdo? Esto es el tobillo, esto es la rodilla y aquí tenemos la cadera, ¿vale? Está un poco escondido, entonces muchos, los que no habéis cogido nunca un ave, pues no os habéis caído en la cuenta de que está aquí esta parte escondida. Cuando tenemos la fractura en el fémur no suele haber mucho problema, pues suele ser bastante estable porque hay chicha. También aquí, un poquito, y los problemas más mayúsculos los solemos tener cuando tenemos las fracturas cerca de la articulación, como es en este caso, ¿vale? Que osifica peor y hay más inflamación y puede perderse un poco el juego, como en este caso. Esto lo tendremos que ir corrigiendo con el vendaje para que no se quede cerrada la pata si no abierta, ¿de acuerdo? Entonces, palpando una pata, la sana, y palpando la otra, enseguida vamos a detectar el bulto, la crepitación, que nos va a indicar dónde está la fractura. Entonces, el tratamiento básico que sería ir al veterinario, hacer una radiografía, ver dónde está la fractura y que le pongan un vendaje. Lo más importante para las fracturas es, lo primero, ver si la pata se desvía o no. Como veis, en este caso están las dos alineadas, mirando para enfrente los dedos. Es muy importante, puesto que si tenemos la pata girada, es que la fractura está girada. Eso es muy importante corregirlo y para que la pata quede en su sitio recta, ¿de acuerdo? Las dos plantas de los pies mirando para adelante. ¿Qué ocurriría si queda así? Puede quedar así, incluso girada. Un mal vendaje puede ser una absoluta desgracia. Incluso vendajes que se ponen y alinean muy bien el hueso, pero lo dejan girado. Eso no puede ser y tenemos que estar muy conscientes de que es una de las prioridades que las patas estén las dos mirando para adelante, ¿de acuerdo? Y en muchas ocasiones, si tenemos la fractura incluso en el fémur, no hace falta vendar ni hacer nada. Simplemente reposo absoluto tres semanas y la fractura va a soldar sola. Si no sabemos vendar, no tocar porque la mitad de las patas rotas, con la paloma, la pata coja, hasta la mente osifica a la perfección. A veces se utilizan palitos, cualquier tipo de cosa envuelta en venda para hacer una célula y estabilizar la fractura cuando es mala. Y se pone el hueso que esté roto para hacerlo como de célula, ¿de acuerdo? Y ya se pone el vendaje. Se pueden usar vendajes continuos de toda la pata, vendaje en L, bueno, muchos tipos. Y siempre es recomendable, por supuesto, que lo haga un especialista porque vendar patas tampoco es fácil. Si tuviéramos dedos rotos, los dedos individuales no se vendan. Lo que se hace es poner un zapato completo que ya veremos en otro vídeo que estabiliza todo el pie, ¿de acuerdo? También cuidar con los vendajes rígidos que pueden hacer que los huesos de la pata suelden, pero quede girada la pata o que los huesos no se estén tocando porque el vendaje tira. Claro, siempre que tengamos un vendaje vamos a verificar que no se inflaman los dedos, que no se queda fría la pata, vamos, que tiene la misma temperatura que la otra pata y que no está inflamada y no se corte la circulación. Cuanto más cerca de las articulaciones esté el daño, como en este caso, más daño puede haber en esas articulaciones o en el juego, pero bueno, normalmente puede estar roto este hueso o el superior y eso va a soldar muy bien solito. Entonces es muy importante que el vendaje lo realice un profesional y que nosotros luego en la parte de enfermería verifiquemos que no se hincha. Cualquier tipo de giro, inflamación o que el ave está incómoda y no pueda andar por el vendaje, hay que ir a retirar el vendaje de manera automática. Necesita cuatro o seis semanas en un transportín comiendo, bebiendo y haciendo reposo a su lado. Como siempre. No danzando por casa. Como siempre, vamos a administrar antiinflamatorio, antibiótico, si necesitamos algún tipo de pomada para circulación o alguna herida de desinfección, ¿de acuerdo? Y también como en la rota se utiliza venda elástica autoadhesiva y bueno, hasta aquí pata rota, no suelen dar complicaciones, suelen nosificar muy bien y nunca, desde luego, pondremos un vendaje para separar la fractura y que no pede una parte del hueso con la contraria, ¿de acuerdo? Importante, patas que no queden giradas y cuando hagamos vendajes y están cerca de la articulación, procurar siempre ir extendiendo al máximo el juego de la articulación, que no quede cerrada. Pues puesto, ahora mismo un vendaje para evitar que cierre la articulación, vaya, ni me mira ni me voy a dejar verle, para que no pueda cerrar la articulación y se le anquilose cerrada. Entonces, otro problema que tampoco es frecuente no entrar en pánico es cuando llevan la pata muerta tres semanas, es decir, sin nada de fuerza, entonces la agarra, la apoyan así, pues porque está muerta la pata. Entonces, eso puede dar problemas de que se cause una artrosis postural, de estar apoyando así, si vemos que efectivamente los dedos se empiezan a alargar o inflamar un poquito, pues va a necesitar un zapato que además suele ayudar a osificar mejor la fractura, ¿vale? Y el dedo gordo para atrás, no olvidar. Sí, claro, yo es que no lo tengo para atrás. Y no apretado, no cortar circulación. Entonces, bueno, los zapatos solo cuando va a pasar la artrosis postural o para ayudar a que la fractura esté más estable y alineada, puesto que al estar, bueno, esto es una estructura de ingeniería y hay que tenerlo más estable posible, pero muchas veces no es necesario. Y nada más, hasta aquí. Y nada más, hasta aquí.